¿Cómo se vincula el descarrilamiento de un tren de Ohio con ovnis ubicados geográficamente en China, Canadá y Estados Unidos? ¿Cómo se relaciona un ex agente secreto nacionalizado en Rusia con la liberación de sustancias tóxicas en toda una ciudad? Todos estos tópicos, que parecen no tener nada que ver uno con otro, se unen por un importantísimo eje en común, los intereses del imperio. De esta manera lo expresó el ex analista Edward Snowden. En este informe te contamos todo sobre la opinión del experto en relación a los presuntos alienígenas que, en la última semana, visitaron nuestro mundo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande OVNIS por doquier, un globo espía chino, la responsabilidad del sabotaje del Nord Stream y un ex agente secreto de Estados Unidos. Amigos de Prensa Alternativa, estos son los protagonistas de las historias por excelencia de la semana. ¿Qué? ¿Olvidamos algo? ¿Un tren descarrilado? Bien, es verdad. En las últimas horas, la prensa finalmente tomó nota del lamentable hecho ocurrido el 5 de febrero en el territorio del Sueño Americano, un tren con sustancias nocivas por todos los seres humanos. Descarrilón, Ohio. Tal es la gravedad de la situación que las autoridades locales ordenaron casi de inmediato la evacuación de la población aledaña. Los refugios en las instituciones educativas de la zona son un hecho más que materializado. Ahora bien, ¿cómo se relaciona cada uno de estos tópicos? Según el estadounidense Edward Snowden, todo es parte de un plan diseñado por el gobierno gringo para asegurarse que los reporteros de los medios de comunicación masiva sean asignados para investigar tonterías de globos en lugar de, por ejemplo, los presuntos bombardeos. El ex integrante de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos publicó el día 13 de febrero en su red social de Twitter que ojalá todas estas apariciones, aparentemente televisadas, fueran extraterrestres reales, pero no lo son. Desde su postura, la situación corresponde a un viejo pánico diseñado, una molestia atractiva que asegura que el foco de atención se corra de lo verdaderamente importante. Es decir, si en la semana un periodista de renombre como lo es Seymour Hersh, presenta pruebas que evidencian la responsabilidad del sabotaje a gran parte de los gasoductos más importantes que unían a Rusia y Europa, ¿qué otra cuestión podría taparlo? La respuesta de quien supo exponer en diarios de gran tirada de todo el globo el espionaje del gobierno hacia el pueblo norteamericano es que, en esta oportunidad, ese papel lo están tomando los alienígenas. Los supuestos ovnis, desde su perspectiva, toman el imaginario social, se lo apropian y lo reproducen a gran escala. Lo demás queda apartado de la agenda. Cabe destacar que la publicación al cierre de esta edición cuenta con más de 7 millones de reproducciones, 150.000 me gusta y más de 30.000 retweets. Es decir, cada vez que el ex analista habla, gran parte de sus casi 6 millones de seguidores le responden. Y vaya que lo hacen seguido. Hace un momento mencionamos la reciente crónica del ganador del Pulitzer, Simon Hersh. La misma describe cómo los buzos de la Marina de Washington estuvieron implicados en el atentado al Nord Stream. Humildemente, los invitamos a leer esa historia, ya que desmistifica con nombres y apellidos bien concretos toda la narrativa que existió alrededor de los hechos que, sin ir más lejos, hacía a cargo de los destrozos a sus propios dueños. Frente a esta situación, Snowden retomó el enlace del documento de Hersh y propuso, a través de sus redes, recordar ejemplos de operaciones secretas que la potencia del norte llevó a cabo y posteriormente negó. Puntualmente, apelando a la absoluta ironía, sus palabras fueron, pueden pensar en cualquier ejemplo de la historia de un operativo secreto del que la Casa Blanca era responsable pero luego negó sistemáticamente, aparte ya saben de aquel pequeño alboroto sobre vigilancia masiva. Seguido a ello, citó una nota que alude a la invasión de Playa Girón o Bahía de Cochinas, ubicada en Cuba. Invasión, debemos remarcar, que se efectuó en el año 1961 por el gobierno de Estados Unidos, a tan solo dos años del triunfo de la revolución. Tal vez muchos lo sepan, tal vez no. Por eso es bueno hacer memoria y recordar que en aquella oportunidad el objetivo era destituir y reemplazar a Fidel Castro. Posterior a ello, buscarían el apoyo de la Organización de los Estados Americanos y el reconocimiento de la comunidad internacional. Bastaron solo 65 horas para que el propósito estadounidense fracase. Los invasores fueron echados de manera aplastante por las milicias y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. ¿Hay algún cubano o familia en la sala que escuche esta historia y tenga recuerdos de aquella ocasión? Los libros indican que el ejército capturó a 1.200 soldados invasores. Nos gustaría saber cómo bien se dice la historia de primera mano. Por ello, los instamos a dejar su visión de los hechos en los comentarios. En esa línea, y retomando el texto puesto en circulación por Snowden, la nota publicada señala explícitamente que Dean Rust, quien era por entonces secretario de Estado, afirmó que la invasión no se llevó a cabo desde territorio estadounidense. Aunque luego aseveró que Estados Unidos simpatizaba con los objetivos de los participantes. En este marco, RT añade, y aquí los citamos textualmente, un dato que no podemos obviar. Posteriormente a esta negación, se reveló la planificación y el financiamiento estadounidense, así como un complot de la agencia de inteligencia para acabar con la vida de Fidel Castro en medio de esa acción. Como si fuera poco, en mayo de 2021, la misma institución lanzó una moneda conmemorativa del aniversario de su intento fallido de liberar a Cuba mediante la invasión. La moneda de plata conmemoraba una victoria anticipada, pero nunca realizada. Con estos hechos tan particulares, Snowden dio vasto contenido de debate en su cuenta oficial. Su objetivo, exponer lo que él considera un discurso hipócrita. Insistimos, el ex analista que obtuvo la ciudadanía del oso mediante decreto presidencial, cada vez que tiene la oportunidad, evoca desde el extranjero y para la Casa Blanca muchos de los antecedentes que desea ocultar. Estamos finalizando este informe, pero antes nos resulta imprescindible hacer hincapié en que Snowden era lo que se considera un patriota hecho y derecho, exmarín, programador, un genio de las computadoras y un refinado agente secreto. Digamos que sostenía en su haber el combo completo que satisfacía al tío Sam. ¿Qué sucedió? En resumidas palabras, se topó con situaciones gubernamentales con las cuales no estaba ni ética ni moralmente de acuerdo. Compañeros del canal, el ex militar e integrante de la Agencia de Seguridad Nacional, sacó a la luz en el año 2013 un esquema masivo de espionaje electrónico de parte de Reino Unido y Washington para con sus ciudadanos. Sí, lo sabemos, la trascendencia fue épica. Una de las últimas personas que hizo un movimiento de tal magnitud fue Julian Assange, aunque en su caso es un periodista independiente y no un ex funcionario. Si desean que les contemos más de uno de los enemigos mediáticos más grandes que sostiene hoy Occidente, aquí estamos para servirles. Aunque antes nos gustaría saber, ¿qué opina usted al respecto? El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skama, cuya traducción es voz de la patria grande.